Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si soy de ti el hombre de tu vida Como la mejor historia tú para mí y yo para ti Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Amado en mis sentimientos Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si soy de ti el hombre de tu vida Somos la mejor historia tú para mí y yo para ti Somos la mejor historia tú para mí y yo para ti Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si eres tú la imagen de mi vida Y cómo vas a olvidarme si eres tú la película Y cómo vas a olvidarme si eres tú la llamada ¡Buenos días! ¡Invitándonos! ¡Invitando a la señorita quinceañera a bailar acá arriba! ¡Así lo desea! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Voy tenía mi escalón! Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel, yo tenía mi cascabel Con una cinta morada, con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Como era tu ropel, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que cucaracomé Como era tu ropel, se lo di a mi prenda amada Se lo di a mi prenda amada pa' que cucaracomé Baila 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 A Baila Baila Dentro de las plataformas digitales ¡A trabajar, cucarachas! ¡A trabajar, cucarachas! ¡Cuánto tesoro! ¡Que domine por la plancha! ¡A trabajar, cucarachas! ¡Esto es el mismo filtro de la vida! ¡Que desequilibra! ¡Va, a trabajar, la vida! ¡Va, a trabajar, cibiburidades! Quiero, mis amigos, directamente el amar, el amor de don Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Decía, no soy valiente